Ya está. Llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu pálida risa, tu limpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada guardaban distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.